He estado caminando sin rumbo, pensando en ti Y estoy decidido que ya no podemos seguir así Hay otros por medio y en ellos hay que pensar Nosotros sabemos que no los podemos dejar Lo nuestro no puede ser Aunque es cierto que siempre te voy a querer A pesar de los besos que nos hemos dado Ya no me puedo quedar a tu lado Lo nuestro no puede ser Yo te quiero Y yo sé que yo nunca te olvidaré Y espero que nunca olvides lo mucho que yo te amé Pero tienes al tuyo y yo tengo a mi mujer Me duele dejarte Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo nuestro no puede ser Aunque es cierto que siempre te voy a querer A pesar de los besos que nos hemos dado Ya no me puedo quedar a tu lado Lo nuestro no puede ser 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 Lo nuestro no puede ser